Amigos, tenemos dos nuevos códigos y creo que uno de ellos te da lo que es un reset de skill de habilidades Dale like suscríbete a la campanita, empezamos Bueno amigos, estamos en Anime Last Stand, tenemos dos códigos nuevos Creo que uno te da Rolls, ahora vamos a ver, tenemos 97 Rolls Uno creo que te da Rolls y el otro te da lo que es el reset para lo que son las estadísticas Por si pusiste mal lo que son el árbol de habilidades Así que lo que voy a hacer es poner los códigos y ver si podemos mejorar alguno que tengamos completado Como por ejemplo, yo tengo completo, 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 tengo lo que es el árbol de habilidades de Sukuna El de Sukuna mío lo tengo completo, si vemos que tengo completo, pero tengo mal puesto Porque hasta acá está bien, digamos hasta acá, tengo este Después para arriba, para abajo está mal Así que bueno, vamos amigos a mejorar lo que es el árbol de habilidades nuestro El primer código que tenemos, atentos, es el siguiente, si Y es, voy a ver, vamos a copiarlo Es, Hanme Love Secret Code Must Be Subed to Work, si Recuerden, H mayúscula, la L no, eh S mayúscula, C mayúscula, M mayúscula, B mayúscula, S, la T y la W, si A la 1, la 2, la 2, la 3, excelente, 10 Rolls, si Este amigos me dio 10 Rolls, así que obviamente tengo 107, bien 107 Rolls Nada más, el siguiente código que tenemos es, a ver, si anda Skill tree reset alpha report any books, si Recuerden que, respetar las mayúsculas y minúsculas A la 1, a la 2, a la 3 Clenco de Items, a ver, me dio Rolls, no, no, no me dio Rolls, pero me dio agarrado, a ver 2, amigos, te da 2 Amigos, te da 2 2 códigos, bueno, a ver, vamos a utilizar los códigos, si Los skill tree reset, como pueden ver, yo tengo, dame un segundo que lo voy a poner acá Tengo lo que es, mira ahí te lo muestro Acá está, mira, esto es lo que tengo yo, si En el cual, aparece como tenés que, poner, si Las skill, las habilidades, lo recomendado, lo puso lo que es el creador Depende si quieres daño, rango o crítico Lo recomendado para su cuna, vendría a ser daño, si Entonces, vamos a ponerlo, empezamos con 1, 2, medio, ok Vamos a hacerlo ahora Reseteamos, bien Y ahí empezamos de cero, si Entonces, era, a ver Empezamos por la punta Este Daño Elemental penetración Y medio, ¿no? Exacto Medio Y te vas para acá Daño rango SPA, ¿no? Estamos en lo correcto Vamos acá, crítico chance Daño 15%, 15% de elemental penetración y menos 10% SPA Y 65% más de daño Y ahí queda, el árbol de habilidades tal cual Lo tenemos en la imagen, ¿sí? Excelente Esto es para, me queda Google, igual lo voy a guardar Eh, igual ya no creo que es para qué lo vamos a guardar, ¿no? Pero bueno, por la duda lo guardamos Eh, ahora, para También tiene avatar Alzane Y demás Bueno, amigos Excelente Los dos códigos, por fin, amigos Tenemos los que son La reset skill, ¿eh? Reset La habilidad es Importante para poder cambiarle Porque, bueno Obviamente Acá está, bien Reset 3 Uno me queda Excelente Bueno Amigos Video cortito Espero te haya gustado Lo que es el video Los códigos Adiós guapos